La mano, la mano, turquesa, turquesa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La mano, la mano, turquesa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La mano, la mano, turquesa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La mano, la mano, turquesa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La mano, turquesa. La mano, turquesa, ahí está, ahí está.